¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Muy atentos porque os traigo noticias frescas de este lunes matinal que algunas os vais a quedar flipando, ¿vale? Como por ejemplo, atentos porque tengo aquí, a ver, que os lo pongo, las primeras imágenes de la gala de María Teresa Campos que va a presentar Terelu y que va a dirigir Carmen Borrego Se ve que tiene empieza por cobrar y bueno, vamos a ponerlo ya directamente, ¿no? Con todo el corazón y con todos los grandes nombres de su... Con todo el corazón y con todos los grandes nombres Cuida, les espero en el homenaje a María Teresa Campos Esto se va a comer un mojón, ya os lo digo yo A mí lo que me duele es que Terelu y María Teresa Campos abandonaron Televisión Española por la puerta de atrás Y ahora Televisión Española les hace el favor de su vida con este proyecto Que no deja de ser una forma de chupar dinero Y yo estoy seguro que Terelu tiene un contrato con Televisión Española de muchas cosas, de colaboraciones, de hacer el make-off y de esto Pero en 3 o 4 meses a esta señora le van a dar puerta porque es un salario que no lo veo asumible por la televisión pública Y que todavía me pregunto qué hace ahí, ¿no? El favor de Sánchez tiene que ser muy grande Y además se ve que es un platón muy austero, parece casi el de lazo de sangre Con un piano, no sé, todo muy lamentable ¿Qué queréis que os diga? Yo no le acabo de ver la gracia a esto ¿Qué más? ¿Qué más os puedo enseñar? Ayer hablábamos en un vídeo del libro de Jaime Peña Fiel Resulta que ese libro está arrasando en ventas Sobre todo se está descargando hasta en WhatsApp La gente se lo está compartiendo Y el libro está funcionando muy bien internacionalmente Pero para muchos Jaime Peña Fiel se ha excedido Y está haciendo fomentación del odio hacia Leticia Es un poco de misioginia, se podría decir Hacia Leticia Ortiz Yo creo que este señor no sabe dónde se está metiendo Creo que se está pasando Tengo respeto por él en el sentido de que María Eugenia Yahweh Dijo que sabe mucho de lo que está hablando Pero no sé hasta qué punto es ético Atacar tanto a una mujer Y de una manera tan pública Y además de una manera tan sensacionalista Y con ese señor Jaime de Burgo de fondo Que cada vez que descubrimos más cosas de él Menos nos gusta Es como que aquí atufa A complot para desacreditar a la corona Y a Felipe VI humillarlo de paso Que es una cosa que yo creo que todos tenemos en mente ¿Qué más cosas hay por ahí? Bueno, ayer fue un directo apasionante Con mucho contenido Hablando de cómo nos sentíamos Y también hablando del acoso que recibió Paz Padilla Y Paz Padilla es portada, como no Por culpa de esa entrevista, ¿no? Paz Padilla revela que lo pasó muy mal en Salome Pido perdón si alguna vez hice daño Esto no llegamos a verlo ayer Porque no vamos a poner tampoco toda la entrevista Pero es cierto que ella ha hablado en este sentido Como que se avergüenza de lo que llegó a hacer en ese programa La presentadora ha hablado alto y claro Sobre su paso por el programa de Telecinco Y lo que supuso su despido de la cadena de Fuencarral Paz Padilla está pasando ahora por un dulce momento Está a punto de estrenar su nuevo programa en cuatro Que se estrena el miércoles Te falta un viaje junto a su hija Ana Ferrer Con motivo de la promoción del espacio Y la amorista ha conseguido una entrevista En la que ha vuelto a hablar de su paso de Salome Asegurando que lo pasó muy mal Y reconoce que tuvo muchos desencuentros Con el equipo del extinto programa de Telecinco Hay mucha gente que lo está criticando diciendo Que tardó 14 años en darse cuenta Lo importante es que se dio cuenta Y lo importante es que lo está diciendo Mucha gente de la que habla normalmente Se calla en los trabajos y no contesta Como digo yo Hay veces que a los jefes se ponen en su sitio Y a las empresas si no son honestas también Paz Padilla está siendo honesta con el público Y está diciendo que hubo circunstancias de su vida Que antes le permitieron aceptar ese trabajo Y hoy en día no se le ocurriría Que la trataron muy mal Que la despidieron Que no lo olvida Y bueno pues yo creo que fue muy 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 honesta ¿Qué más cosas de esta mañana matinal de lunes Para traeros? Bueno pues la realidad Ha habido un poco de revuelo hoy Por una noticia que ha ocurrido A ver eh Esto no llegamos a comentarlo en el directo de ayer Pedro Ruiz hablando de Salame Dijo ha vivido de hacer cáncer de la vida de los demás O sea esto es muy 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 directo Y sin frenos ¿no? Pedro Ruiz siempre ha sido muy crítico Con Jorge Javier Con la telebasura Su programa ha sido un fracaso total Este viernes pasado Ha sido un único especial Que apenas ha superado el 5,6% Ha sido una versión de la noche abierta Pero que no ha acabado de gustar No ha funcionado precisamente Porque era un programa cultural Y yo creo que tenía que haberse emitido en la 2 No entiendo por qué se ha emitido en la primera cadena Pero bueno Ojalá volviese Para el planning time de la segunda cadena Y yo creo que se necesita un poco Formatos tranquilos Sin mirar las audiencias Y los audímetros Y Pedro Ruiz sabe hacer muy bien esas cosas ¿no? Eh Por supuesto Los de la fábrica de tele han reventado Y han intentado usar sus hilos para hacer daño Por ejemplo Los de Algo Passetv dicen Teniendo que promocionar su programa Hablando de tal O sea de la enfermedad Que duro debe ser Pedro Carne de unidígito Eh Recordemos que Salame Salame muchas veces tuvo unidígito Sobre todo el deluxe Y nadie dijo nada ¿vale? Eh Pasando es mejor hacer caso Mirad Fomentando odio en las redes Lo seguía en esta red Criticaba muchas veces a Salame Pero entraba en sus polémicas Eh Lo vi Bueno Es como que Pedro Ruiz veía a Salame Yo lo dudo bastante Trabajaba muchísimo Era una persona muy culta O es una persona muy culta Y dudo que veía a Salame ¿no? Todos los fanáticos Todos los huérfanos de Salame Eh Armando lo ha reventado Diciendo que horror Lo siento por el equipo Eh Yo entiendo La misión vengadora De vuestra cuenta Con Agil El rollo entre el conde Montecristo Fantasma de la ópera Y el soplón de Bambalinas Pero la amargura De quien revienta Entre candilejas Criticando los problemas ajenos Os pone un paso de ser Fedeguico Madre mía Como está el tema Vamos Que también Hay gente que le están criticando Porque están reventados ellos Que ya son los que están Sin programa de televisión Son ellos ¿no? Y Y bueno Quisiera escuchar vuestras opiniones En la caja de comentarios Que opináis del tema De la gala de Maitres a Campos Que yo creo que se está precipitando Se está haciendo muy rápido Eh Que pensáis de las palabras de Paz Padilla En su entrevista Que la he visto muy sincera Eh Con mucho miedo de hablar de Salame Yo creo que Es algo que le disgusta Que tiene un tapón ahí Emocional Que yo creo que tarde o temprano Tendrá que Demostrarse que no debe nada a nadie Y creo que Jorge Vázquez Y el equipo de la fábrica de la tele Le acabarán pidiendo disculpas Hay que recordar que ellos Le hicieron la vida imposible Y ya está Y luego ¿Qué pensáis de lo que se está montando Entre Peña Fiel Pilar Eire Y el tema este de Jaime de Burgo Con Leticia Que es un tema también muy apasionante Que a veces parece que va a acabar muy mal Porque yo creo que hasta que la Casa Real No tome medidas Legales Eh Esto no va a parar No va a haber quien lo pare Quiero que comentéis Que opinéis Darle like al vídeo Suscribirse Beso enorme de corazón Y nos vemos en un próximo vídeo No de Juancus Gracias siempre por estar ahí Y por vuestro cariño De verdad Un beso enorme Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!